Casualidad o algo de más allá, pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás, vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar, por fin yo iba a encontrar un amor tan divino Porque ahora yo vivo, porque ahora respiro Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, te siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena de a ti darte amor, aunque se encuentre en pleno No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural, natural sentir que yo te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nadie, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento No le temas a nadie, porque aquí estoy muriendo T 오� eucharán, aunque te encuentres lejos, yo soy tu complemento T solo te encuentres lejos, tú mueres, yo soy tuП sometido